Pídele lo que tú quieras, que yo te lo doy, te lo doy, te lo doy, te lo doy. Y si tú me pides un avión, te lo compro, te lo compro, te lo compro. Quieres 20, que te lo todo llene, salón, te lo doy, te lo doy, te lo doy. Tú se lo mereces, achapaguengo, lo único que quiero es que. Pomposo, peligroso, los José Luis contigo me lo gozo. Pomposo, peligroso, los José Luis contigo me lo gozo. Pomposo, peligroso, los José Luis contigo me lo gozo. Pomposo, peligroso, los José Luis contigo me lo gozo. Te pusiste una perla, no eres buen amante, yo tengo la punta, forra con diamante. Le pongo mi micrófono en la boca pa' que cante, que vivan los que tienen la trompa como elefante. Yo estoy pegado, yo no digo torra, tú privas de fina, te mando pa' la porra. A los palomos como tú que ya le cobras, a mí me lo doy de grande y me pongo mi gorra. Así que suena cuando la vacío, vamos en el carro y le voy dando veo. Yo me llegué solito sin maqueo y las mujeres me están esperando en el parqueo. Así que suena cuando la vacío, vamos en el carro. Yo me llegué solito sin maqueo y las mujeres me están esperando en el parqueo. Yo los oseo y los gasto contigo sin parales. Mami, esta noche no sale mangado pedales. Dile a tu marrio que el hijo no son iguales, aquí tenemos la morgina y una Mercedes metales. Tú sabes que nosotros te mudamos, te fregamos, te operamos y el otro día los oseamos. Nosotros pintamos americanos porque andamos con los verdes y la prende de 80 gramos. Dale, dilo, cuida, no para sin vender kilos. Tienen que admitir lo que en esto tienen que dame hilo. Yo estoy harto de partilo, me lo gozo con tu nene y no tengo ni que invertirlo. Pomposo, peligroso, los oseos y contigo me lo gozo. Pomposo, peligroso, los oseos y contigo me lo gozo. Pomposo, peligroso, los oseos y contigo me lo gozo. Pomposo, peligroso, los oseos y contigo me lo gozo. Ay, 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 cuando ella me ve, no sabe ni qué hacer Y se me pone de espalda como pa' que le ve Ay, 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 cuando ella me ve, yo la hago enloquecer Con el alfa buloba meloso y me dice que le ve Tengo los bolsillos pomposos, ponte, pom, ponte, pónteme de espalda Que es la perra negra que uno anda, el blanquito perla no se canca Dame, quédame, dame un saco de banda, la leche, la merma, la grasa Como yo te freno, te intento, te prendo tu mesa y te mueve tu banda Inni, mini, siente el fili, si tú quieres acción, ponte el bikini Tú me tienes loco a mí con esa mini, yo sí te echo un polvo como Houdini You need the bow, what the bow, vete pa' acá, que tú tienes flow Pa' guayarte to'a y si pasa to'a, que es lo que tú quieres que te lamba to'a, que te lamba to'a Ochale en la meloso, pomposo, peligroso, loco sea un wicotico melocoso Dile a tu marido que no se ponga celoso, que le pasas envidioso Tengo los bolsillos gordos del colesterol Ese brillo es natural, yo no uso amorol Tú no le llegaste, mami, que soy el mejor Se fueron con él las magas en el pican roll Bájale lo que tú te las echando Tú paro en mi Instagram siempre brechando Yo paro capeando, lo mío chipeando Tú sabes la planta de gas que yo ando Los seguridad los quiero en fila Porque llevo el patrón y no es tequila Estoy repartiéndole un sobre manila, mami Yo estoy open, nada más hay que pedirle Oshalela Pomposo, peligroso, los O'Ceo y contigo me lo gozo Pomposo, peligroso, lo joseo y contigo me lo gozo. Pomposo, peligroso, lo joseo y contigo me lo gozo. Pomposo, peligroso, lo joseo y contigo me lo gozo. El Alfa, soy un baby. Yo, ustedes no tienen cuarto, ustedes están en olla. Mándame el location que te voy a mandar cinco de Bowie con un V. Pa' que te peque, pa' que te peque. Tu meloso. Ya wey. Blue of us family. Trago que lo pez. Ve, tri, tri. Cha, chel, 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 chel. Ya tu chave. This is the remix.